Muy buenas tardes, aquí estamos, 7 y media de la tarde en punto, jueves 8 de septiembre, no pague el rescate que se escapó con nosotros, está Esteban Paroel de regreso a su visita, sus minis vacaciones al norte del país. Esteban, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, ¿cómo te fue? Bien. Bien, muy bien. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal a toda nuestra comunidad deportiva? Hemos retornado merecidas vacaciones, merecido descanso. Ya lo extrañaba, estar aquí, estar compartiendo con ustedes toda la tarde y obviamente el deporte local. Dicen que las nenas y Piqui decían, le empezaron a preguntar después del segundo o tercer día, no tenés nada que hacer, no hay nada que cubrir en Jujuy. No hay ningún partido, no hay un federal, algo para ir a cubrir, porque también reclama la familia, pero después se desacostumbra, ¿no? Porque uno entra y sale por la casa, ¿no? Han sido 10 días junto a mis hijas, junto a mi mujer, realmente algo hermoso. Hemos viajado para el norte de nuestro país, Salta, Jujuy, recomendable para todos. No lo conocíamos realmente, un destino para recomendar. Vamos a comenzar a hablar de lo que ha sucedido justamente y que hoy es el día en el que vamos a descargar toda la batería del material informativo que logramos durante el fin de semana. Le pedimos al señor director, arrancamos con las imágenes. Mire, mire qué artística. Después le digo con quién salí. El básquetbol de veteranos, ¿eh? Una nueva fecha, la tercera de el... Bueno, este segundo torneo de veteranos organizado casi por la gente del Colegio del Sur. Algunos cambios de nombres, la misma cantidad de equipos. Pela, y tenés ahí los resultados. Sí, así es. Esta tercera jornada de estos viejitos piolas, ¿no? De los veteranos que ya vienen acompañando, vienen sosteniendo su torneo desde hace un par de temporadas. Junto a los de primera, la sorpresa, sin dudas, ha sido la caída del conjunto de Colegio del Sur. ¿Cuánto hacía que no perdía Colegio más en su reducto, no? Así es. Y aparte, creo, lleva dos campeonatos consecutivos ganados, ¿no? Claro. Dentro de lo que era la especialidad, dentro de lo que es el Maxi Basket de nuestra ciudad, el mejor equipo, sin dudas, ha caído 43 a 42 ante Ferro. En otros resultados, categórica victoria de Luz y Fuerza, 72 a 39 sobre... Es el partido que estamos viendo, Esteban. ...base naval, justamente allí, en las instalaciones del Tricolor. Y también hay que decir que KFC impuso 65 a 43 sobre el Palomar. En este caso, ha sido libre, ha tenido fecha libre el conjunto de amigos, ha tenido fecha de descanso. Sí, amigos, Esteban, que dicen, ha sumado dos o tres jugadores que hace muy poquito jugaban en primera, dicen que es el equipo que va a intentar, con muchas posibilidades, de destronar justamente a Colegio del Sur. Si encima, Colegio del Sur perdió este encuentro, bueno, se acrecientan las chances de un torneo que no va a tener playoff, que va a tener dos ruedas directamente. Claro, va a ser a sumatoria de puntos, todos contra todos, y de allí, obviamente, saldrá el campeón. Lo cierto también es que el conjunto de club de amigos, reforzado con alguno de los integrantes del ex equipo de Ushuaia Rugby Club, a tener en cuenta, ¿eh? Así es, nosotros hablamos con la cara visible de la organización, él es Mauricio Ayala, nos aclara estos aspectos y hablamos un poco de esta segunda competencia de los muchachos del Basket Senior. Estamos contentos de que sigan todos los equipos que habían participado en el primer torneo. Y, bueno, no, sí, habíamos anunciado la otra vez que iba a ser a dos ruedas con un playoff, pero, bueno, la decisión de los delegados fue jugar a dos ruedas nada más por puntos. Y, bueno, hay equipos que se han reforzado, que han cambiado algunos jugadores. Bueno, esperamos que salga tan bueno como salió el primero. Mauricio, y más allá de que las formativas siempre juegan, que están las inferiores, los chicos que van a tener sus compromisos nacionales e internacionales con el Evita y la Araucanía, los veteranos casi podríamos decir que en este segundo semestre del año han jugado igual o más que la propia primera. Tal cual. Celebremos que, bueno, podemos tener un espacio y al fin de este torneo ya vamos a tener varios partidos, más que la primera. Y, bueno, también apostamos que los chicos, más que nada, jueguen. Y ahora nosotros como club nos hemos sumado a la federación. Y Dios mediante el día 17 de septiembre está arrancando el torneo de formativas de la Federación de Tierra del Fuego. Apostamos a que cada una de las disciplinas del club y también algunas otras disciplinas que nos soliciten el espacio puedan desarrollarlo acá adentro. Nosotros los días domingos tenemos fijo a la Federación de Hockey, que también están actuando todos los fines de semana seguidos acá en nuestro gimnasio. Mauricio, volviendo al torneo de veteranos, este segundo torneo, podríamos llamarlo clausura, van a jugar mientras el horario esté todos los sábados por la tarde. Sí, sí, está programado para jugar todos los sábados. Nos queda cerrar una fecha en octubre porque nos han pedido también para hacer un encuentro de básquet femenino, que bueno, lo tenemos que charlar con la gente de hockey, si no sé, en su espacio, para que también se pueda desarrollar acá un encuentro de básquet femenino. Y bueno, ahí nosotros suspenderíamos un fin de semana como para tener un descanso, pero calculamos que para fin de noviembre nosotros también, los veteranos, vamos a estar terminando el torneo. La continuidad del torneo se estará desarrollando justamente este sábado en lo que respecta al Maxi Básquet. En cuanto a las acciones propias de la primera división, hay que decir que hay una reunión clave de federación en la localidad de Río Grande para ver las acciones propias de este torneo oficial que reunirá equipos de Río Grande y de Ushuaia, Martín. Así es, vamos a cambiar de disciplina deportiva. Ayer le hemos mostrado desde el comienzo de la semana la gran actividad de las asistencias locales de los Juegos Evita que se vienen desarrollando. Fue un fin de semana ideal para alguna práctica al aire libre. Hemos visto el rugby, hemos visto el fútbol, 11 también, el atletismo que se prepara no solo en Evita, sino también en la Araucanía. Hemos estado contactados, nada más y nada menos que al profesor Francisco Silva, uno de los directores de la Secretaría de Deportes, nos hizo un pequeño balance. Un fin de semana bastante movido con atletas de Ushuaia que han ido a Río Grande, de Río Grande que han venido acá a Ushuaia, con capacitaciones, con juegos Evita de rugby, de básquet 3 vs 3, de ajedrez, bueno, varias actividades. Un sábado increíble y bueno, lo disfrutó el fútbol y el rugby que fueron los dos deportes que estuvieron en el aire libre. Mucha concurrencia de público y obviamente, bueno, la alegría de los chicos participando. Del 22 al 29 de octubre hay que estar en Mar del Plata. Sí, la verdad que estamos trabajando en eso para optimizar los espacios, aprovechar los fines de semana para cubrirlos completamente y, como decís vos, también aprovechando entre semana, ahora que tenemos la disponibilidad de los Zoom de las escuelas y los gimnasios de las escuelas, también estamos metiendo instancias locales ahí mismo. También tuvimos la participación de pibes con discapacidad que estuvieron en la concentración con el técnico Lisandro Mogherac, aprovechando de la pista, también algo insólito por ahí en esta fecha que no la podemos usar por el hielo o la nieve, ¿no? O la inclemencia climática que no te deja estar al aire libre. Está el profesor Gustavo, bueno, a través de Lucas Doffo, que por ahí es nuestro referente más fuerte en el atletismo. Están entrenando a pleno, usando el gimnasio Nanjiro, de lunes a viernes. Y, bueno, como hablábamos recién, utilizando ahora la pista en este clima que es favorable para nosotros, está incorporando lo que es la prueba de martillo que se va a realizar en los Juegos de la Araucanía y por eso seguramente lo viste fuera de la pista porque está con el martillo hasta que no tengamos jaula. Por ahí es una disciplina medio complicada para entrenar afuera por la seguridad. Así que, bueno, nada, con mucha expectativa en lo que es deportivo. La gente de la Araucanía ya está entrenando, los chicos de la Evita están compitiendo. Así que, vamos, fin de semana movido y contento por eso. También para pensar en los Juegos Binacionales hay un gran viaje porque es nada más y nada menos que en el Bio Bio, ¿no? En Concepción y estamos bien lejos. Sí, estamos bien lejos. La idea es prepararnos con anticipación, poder trabajar en conjunto con los entrenadores para poder coordinar este largo viaje y, sobre todo, tratar de ser muy prolijos en lo que es inscripciones, en lo que es papeles y, bueno, en lo demás referente más que nada a lo deportivo. Vamos a avanzar rápidamente y casi a modo de homenaje por su regreso. Vamos a presentar un informe que Esteban Paroel hacía en el verano 2016, en este verano, y tiene que ver con un representante muy joven de las bicicletas de descenso, o el danki. Le estoy hablando de Lucas Carrera. Este es el informe. Para conocer un poquitito más acerca de la realidad del descenso de montaña, nos acercamos hasta el circuito Nelson Place, en el barrio Caiquén, para dialogar con uno de los deportistas más representativos que tiene la especialidad, como lo es Lucas Carrera. La actividad se basa, más que nada, en bajar en un circuito en la montaña lo más rápido que se pueda, saltando obstáculos naturales, artificiales, curva contra curva, lo que sea, lo más rápido que se pueda. ¿Cómo nace esta pasión? ¿Cómo nace este deporte para vos? Hace un par de años estaba, bueno, en la computadora, sin nada que hacer, no estaba practicando ningún deporte, ya que ninguno me atraía, y vi un video y me capturó, así que seguí mirando videos toda la tarde de esa actividad, y con una bici que tenía ahí bastante precaria, empecé a practicarla. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Las primeras pasadas vimos cómo desde hace años hasta esta parte empezaron las bajadas en el Glaciar Martial hasta venir hoy en día aquí al Nelson Place? Sí, mi primera carrera fue uno de los Mega Avalanche, que organizó Acme Uso de Extremo hace un par de años, y bueno, ahí de a poquito me fui metiendo cada vez más, fui conociendo a los chicos y me empecé a meter de lleno. Hablando un poquitito de la incursión a nivel nacional, internacional, contaros un poco, porque sos muy joven, sos muy chico, pero ya tenés cierta experiencia dentro del calendario. Empecé a salir a correr en el 2014, mi primera fecha fue a un campeonato cordobés, y después ya me metí en el argentino, hice dos fechas en el 2014 y logré el subcampeonato. Después en el 2015 también me centré en el argentino y en el latinoamericano, que la verdad que estuvo muy bueno el año competitivamente y sumando mucha experiencia. Hice las tres fechas del campeonato latinoamericano y las tres fechas del argentino, terminando segundo en el argentino, en cadete, y tercero en cadete también en latinoamericano. Hablando de lo que es la incursión dentro de la categoría de juveniles, este año te encuentra también en el Open Shimano, dentro del podio, en lo que ha sido la apertura de la competición. Sí, este año, bueno, como avanza el tiempo, entré en categoría juvenil, que es una categoría dura, ya que a nivel latinoamericano hay mucho nivel. Y sí, pude en la primera fecha, rompiéndome, como pude, sí, pudimos entrar en el tercer puesto. Bueno, este año se nos ve un poco más complicado por el tema de que no hay ningún tipo de apoyo. Se nos ven muy pálidas y, bueno, estamos intentando, estamos peleándolas, pero vamos a intentar concluir todo el campeonato. Pese a esto, ¿no?, te ha tocado empezar a prepararte y también medirte ante los mejores del país. Estuviste recientemente compitiendo en Tandil, ahí ya en otra categoría, midiéndote contra los mayores. Sí, hace poquito, el fin de semana pasado, viajé a Tandil y quise anotarme en la categoría profesional. Quería exprimirme un poco más y, bueno, experimentar esos nebrios y la verdad que fue fascinante. Sentí, me sentí mucho más presionado pormigo mismo y, bueno, yo creo que dio su fruto. Para que la gente sepa, ¿cuántos participantes tienen en este tipo de competiciones? En el Open Shimano, que ya es un campeonato mucho más conocido, que ya se viene haciendo hace ocho años, esta fecha, la primera fecha en Bariloche hubieron 200 corredores. No solo de Argentina, sino de Uruguay, Chile, no sé si brasileros y contaron también 12 europeos. Para vos que venís de acá, del fin del mundo, de Tierra del Fuego, las sensaciones de llegar a ese tipo de competiciones, ¿cuáles son? No, son increíbles. Ya estar ahí, cuando yo recién empecé a verlo por videos, era solamente soñarlo. Y la verdad que desde que empecé con esto fueron puras metas cumplidas y la verdad que a poquito las voy motivando y cada vez a nuevas metas, ¿no? Felicitaciones por todo lo logrado. Muchísimas gracias. Bueno, Lucas Carrera, con quien hablabas en el comienzo de la temporada y en la medida de sus posibilidades sigue participando y por supuesto entrelando, ¿no? Sí, así es, estuvo participando de este Latam Shimano en la primera fecha en Bariloche, también estuvo en la segunda fecha en Brasil, ahora espera completar todo el calendario en la última jornada que va a ser justamente la competitiva en Chile. Momento de repasar redes sociales, nos vamos en busca de, bueno, el único corte que tenemos en estos 30 minutos de deporte, Esteban. Volvimos a las redes, en este caso vuelve Parovel a las redes. TVP siempre estuvo allí alojado en Facebook, TVP Deportes, para buscarnos en nuestro muro, para dejarnos algún mensajito y a la vez para poder contemplar cada uno de los materiales que se van generando aquí en Canal 11. También tenemos nuestro Twitter, arroba TVP Deportes, TVP en mayúscula, Deportes en minúscula. Allí está cada uno de los bloques, Tincho. Así es, y por supuesto potenciar nuestra página, nuestro sitio www.canalonce.usuaia.com.ar la posibilidad de en tiempo real ver las 9 horas de programación local que tenemos en el canal de El Pingüinito. Y por supuesto nuestro lugar dentro de El TVP Deportes, usted puede seguirnos en su móvil, en su celular, aquí en la ciudad, en la provincia, en el continente y en el mundo. No le voy a pedir que brindemos porque no tenemos agua, pero nos vamos al corte. Ya regresamos, tenemos muchísimo más material para compartir con ustedes hasta las 8 de la noche. Ya venimos. ¡Gracias!